Durante décadas al doctor Sagninetti le ofrecieron hacer libros de entrevistas, él no había aceptado, esta vez aceptó. Entonces, eso fue para mí una fiesta intelectual, si querés, porque Sagninetti, antes que un político, a veces lo perdemos de vista en el Uruguay, es un intelectual, ¿no? Entonces, yo dividí el libro, que es un libro de entrevistas recientes, hechas durante los últimos siete meses, en tres secciones. El intelectual, el político y el hombre. Las tres secciones tienen revelaciones muy interesantes respecto de la personalidad de Sagninetti, que está más suelto, más contemporizador, más expresivo que nunca, ¿no? Y, por otro lado, hay un valor agregado, ahí en las fotos que vos estás compartiendo con la audiencia, que son fotos inéditas juntadas por el staff fantástico del doctor Sagninetti, y también, Marcelo, hay un valor agregado en tres textos especiales. Primero, en el prefacio que escribió especialmente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, accedió a escribirlo en medio de lo que significa presidir un país, y le estoy muy agradecido. Además, es un gesto republicano de un presidente en ejercicio a un dos veces presidente. Recordemos que solamente tres personas en la historia fueron electas dos veces presidente en Uruguay. El segundo texto es el prólogo de Santiago Kobadloff, un gran filósofo argentino muy conocido, es maldonado también, por sus conferencias. Y, finalmente, el epílogo de nuestro colega, el analista político de la Nación, a quien conozco por mi trabajo en la Argentina, Carlos Pagni, que verdaderamente vale el libro en el sentido de que hace todo un análisis, partiendo de esas entrevistas que yo hago, de la trayectoria política e intelectual de Sagnetti. Quiere decir que realmente estas figuras me ayudaron a llegar a buen puerto.